En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hermanos, bienvenidos a una entrega más de la Reflexión de la Palabra. Hoy, martes 21 de febrero del año 2023, martes séptimo del tiempo ordinario. La Iglesia recuerda hoy a San Pedro Damián. El color litúrgico es verde, las lecturas corresponden al ciclo A y las oraciones de la misa por la Iglesia particular. La antífona de entrada nos dice, Jesucristo nos amó y nos purificó de nuestros pecados con su sangre, y ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para su Dios y Padre. A él la gloria y el poder, por los siglos de los siglos. Amén. La primera lectura, continuamos con el libro de Sirácide, o Eclesiástico, capítulo 2, versículos del 1 al 13. Hijo mío, si te propones servir al Señor, prepárate para la prueba. Mantén firme el corazón y sé valiente y no te asustes en el momento de la adversidad. Pégate al Señor y nunca te desprendas de Él, para que seas recompensado al fin de tus días. Acepta todo lo que te sobrevenga, y en los infortunios ten paciencia, pues el oro se purifica con el fuego, y el hombre a quien Dios ama, en el crisol del sufrimiento. Confíate al Señor y Él cuidará de ti. Espera en Él y te allanará el camino. Los que temen al Señor esperan en su misericordia. No se alejen de Él y no caerán. Los que temen al Señor confían en Él, porque no los dejará sin recompensa. Los que temen al Señor esperan en sus beneficios, su misericordia y su fidelidad y su felicidad eterna. Miren a sus antepasados y comprendan. ¿Quién confió en el Señor y quedó defraudado? ¿Quién perseveró en su santo temor y fue abandonado? ¿Quién lo invocó y fue desatendido? El Señor es clemente y misericordioso. Él perdona los pecados y salva en el tiempo de la tribulación. Palabra de Dios. El Salmo lo tomamos del Salmo 36, y el responsorio nos dice, Pon tu vida en las manos del Señor. Del Evangelio continuamos con el Evangelista Marcos, capítulo 9, versículos del 30 al 37. Jesús y sus discípulos atravesaban Galilea, pero Él no quería que nadie lo supiera porque iba enseñando a sus discípulos. Les decía, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Le darán muerte, y tres días después de muerto, resucitará. Pero ellos no entendían aquellas palabras y tenían miedo de pedir explicaciones. Llegaron a Cafarnaúm, y una vez en casa, les preguntó, ¿De qué discutían por el camino? Pero ellos se quedaron callados, porque en el camino habían discutido sobre quién de ellos era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los doce y les dijo, Si alguien quiere ser el primero, que sea el último de todos y servidor de todos. Después, tomó a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo, El que reciba en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe. Y el que me reciba a mí, no me recibe a mí, sino al que me ha enviado. Palabra del Señor Dos ideas, tres ideas, mejor dicho, podemos sacar de este, de este pasaje. De estos ocho versículos, del 30 al 37 del capítulo 9. Atravesando, iba enseñándoles. Al decir que iba enseñándoles, iba en una catequesis permanente. Iba enseñándoles los misterios del reino, seguramente. Platicando acerca de los diferentes sacrificios que él había hecho, la forma de orar, los milagros que había hecho, y el por qué los había hecho. Esa es la enseñanza que Jesús le iba dando a sus discípulos. Sin embargo, los discípulos, en un momento dado, empezaron a decir, ¿Quién será el más importante de esto? Jesús también, dentro de la explicación y de todo lo que les iba dando, les habla de que es a lo que tenía que llegar en un momento dado. El texto no menciona que tenía que ser en Jerusalén. No menciona el momento, no menciona el día, no menciona nada. Nada más dice, el Hijo del Hombre va a tener que ser entregados en manos de los hombres. Va a ser muerto. Lo van a ejecutar. Pero en tres días, Él resucitará. Seguramente, la palabra clave para sentir miedo fue, tendrá que morir. Porque ellos, como hemos visto en otros textos, no atendieron a esta parte de, Él resucitará. Eso no lo ven. Eso no lo atendieron. Eso no lo entendieron. Tenían miedo de pedir una explicación sobre eso. Sin embargo, la plática cambia de sentido y empiezan a discutir quién de ellos es el más importante. ¿En qué momento se cambia la plática? No se sabe. Pero Jesús les hace esta observación. El más importante de ustedes es el que tiene que servir. El que ha de servir, no nada más, a los demás, a ustedes. Y ese también tendrá que ser el último. El último de todos, ese tiene que ser el primero. Y el que los sirva a ustedes, ese también va a ser el último de ustedes. Todo esto, porque el servicio es lo que los hace grandes. El estar en manos del Señor es lo que los hace grandes. Y por último, habla del niño. Aquel que recibe a uno de estos pequeños en mi nombre, no me recibe a mí. Recibe al que me envió. Pero, ¿por qué toma a un niño? Porque en la época de Jesús, los niños no tenían el valor de otro. Los niños eran objeto. Pero el niño como tal depende del padre. Depende de la familia. Depende de todo su entorno para sobrevivir. Y aparte de eso, es una persona que está aprendiendo. Es una persona que no nace sabiendo. Es una persona que con el tiempo va entendiendo, ya sea por palabra, ya sea por ejemplo, ya sea porque se le dijeron así las cosas que tenían que ser. Eso es a lo que se refiere Jesús. Y dice, aquel que reciba a este pequeño, me va a recibir a mí. Y el que me reciba a mí, recibe al padre. Y es aquí donde entra la primera lectura. Si te propones servir al Señor, prepárate para la prueba. Así empieza el texto del libro de Siracides en el capítulo 2. Prepárate para la prueba. Porque así como Jesús les dijo, ¿de qué vienen hablando? ¿De quién va a servir a quién? Bueno, pues yo les dijo que el Hijo del Hombre va a ser entregado. Va a morir y va a resucitar. Y esa va a ser la prueba para ustedes. Mantén firme el corazón y sé valiente. No te asustes, dice este libro. Y aquellos hombres se asustaron y se escondieron. Sabemos eso por el texto. Sin embargo, cuando te mantienes, vas a ser recompensado. Eso es lo que sucedió después de que el Espíritu Santo llega, se hace presente en ellos y ven la recompensa. El continuar el camino de Jesús. El continuar siendo los precursores de la palabra del Señor. ¿Alguien quedó defraudado? Dice el texto. ¿No? Pregunten a aquellos que se acercaron. Y verán que el Señor siempre estuvo con ellos. Manténganse pegados al Señor. Manténganse pegados al Evangelio. Manténganse pegados a la enseñanza que yo les he dado. Porque el que se mantiene pegado al Señor, el Señor allanará su camino. El que teme al Señor, espera en su misericordia. Y si no se alejan, no caerán. Recibirán su recompensa. Y esa recompensa es el reino de los cielos. Eso es lo que la liturgia de hoy nos está diciendo. Eso es lo que el mensaje bíblico de hoy nos está diciendo en estas dos lecturas. Mantente apegado al Señor. Porque aquel que sirve y aquel que está atento a la palabra, ese es el que va a ser recompensado. De la oración colecta, hoy martes 21 de febrero del año 2023. Martes séptimo del tiempo ordinario. La iglesia recuerda hoy a San Pedro Damián. El color litúrgico es verde. Las lecturas corresponden al ciclo A. y las oraciones de la misa por la iglesia particular. Señor Dios, que en cada iglesia que peregrina por el mundo manifiestas a la iglesia una, santa, católica y apostólica, concede, benigno, a esta, crey tuya, de tal modo estar unida a su pastor, congregada en el Espíritu Santo por medio del Evangelio y la Eucaristía, que pueda representar dignamente la universalidad de tu pueblo y sea así signo e instrumento de la presencia de Cristo en el mundo, el que vive y reina, en unidad con el Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, Dios los bendiga.